La noticia del truene entre Cristian Nodal y Belinda no solamente sorprendió a propios y extraños, sino también las cosas se pusieron muy mal al interior de las familias de los respectivos cantantes, lo que también nos ha dejado muy sorprendidos han sido las reacciones y acciones por parte de las mamás de los cantantes, la señora Belinda Shull y Cristi Nodal. Después de que Cristian anunciara en su cuenta de Instagram que efectivamente había terminado su relación con Belinda, a los pocos minutos la señora Belinda publicó un mensaje en su cuenta oficial de Instagram comunicando la tristeza que sienten por el aniversario de la pérdida de su mamá, la abuelita de la cantante Belinda. Con sus propias palabras la señora Belinda Shull escribió, en este tiempo de dolor que pasamos por el duelo de una de las personas más queridas a nuestra familia. Con amor sería respetarnos y dar espacio a todos los comunicados y opiniones, ya que todos podemos pasar por pérdidas grandes y dolorosas. Aunque muchos aseguraron que esto nada más tocaba el tema de la pérdida de la abuelita de Belinda, muchos también aseguraron que se trataba de una indirecta. Sobre el comunicado de Cristian Nodal, en muy pocas ocasiones la señora Belinda se refirió a Cristian Nodal. Una de estas ocurrió en abril del 2021. Públicamente ella le pidió a Cristian Nodal que cuidara de su hija. A través de una entrevista la señora Belinda Shull mencionó, lo único que yo quiero es que Belinda sea feliz, que sea un gran caballero. La que también tomó acciones similares fue Cristian Nodal, la madre del joven cantante. No hizo ninguna mención en su cuenta de Instagram, pero lo que sí nos dejó sin palabras fue que Cristian borró todas y cada una de las imágenes donde aparecía con su ahora ex nuera. En noviembre del 2020, Cristian Nodal publicó una fotografía, donde aparecía junto con su hijo y Belinda. Con motivo de su cumpleaños, Cristian Nodal en ese momento escribió, realmente cuando se es feliz, se es feliz, gracias por todo. Durante su noviazgo, Cristian Nodal incluso publicó fotografías de Belinda en la sección de historias, por ejemplo en el más reciente viaje que hicieron a Colombia. Todas y cada una de estas imágenes fueron eliminadas por Cristi. Muchos fanáticos del cantante de regional mexicano aseguran que el rompimiento de la relación de Cristian y Belinda fue una excelente noticia para Cristi, ya que ella desde un inicio no aprobaba la relación. Debido a la enorme diferencia de edades entre los cantantes, muchas personas calificaron a Belinda como una lagartona. Incluso en varias ocasiones la llamaban casa fortunas, por solamente fijarse en hombres con mucho, mucho dinero. Supuestamente en una ocasión, la madre de Cristian Nodal incluso se quejó de Belinda, porque al parecer hacía gastar mucho dinero a su hijo. Y como Cristian estaba súper enamorado, no le podían decir, oye mijo, pera te guarda la cartera. Este fue el muro de la fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.